muy buenas a todos bienvenidos a mi canal si estás viendo este vídeo es porque eres nuevo confío en que te suscribas y ahora mismo te voy a enseñar de lo que va a tratar este canal multitemático no tengo un tema concreto toco demasiados temas todo lo que me gusta todas mis aficiones y desde luego por supuesto el mayor rigor que puedo darle como escritor me llamo javier fernández me dedico al suministro industrial es el trabajo que tengo actualmente pero a nivel hobby y a nivel estudios tengo conocimientos referentes al mundo canino tema de plantas podéis ver por aquí como encontraréis a lo largo de todo el canal sobre todo enfocado tema de cactus y supulentas que son mis preferidos aunque si hay algo que me vuelva loco son los agaves tengo una pasión muy importante hacia ellos también soy técnico informático tengo un grado medio en equipos electrónicos de consumo y otros de mis pasatiempos es la informática y la mecánica aunque la mecánica en mucha menor medida pero desde luego sí que voy a intentar que te ahorres mucho dinero haciendo tú mismo diferentes arreglos y diferentes reparaciones que son muy muy sencillas y también muy importante cositas de hacer en casa lo que se conoce normalmente como ñapas pues esto es lo que os voy a enseñar también en el canal muchos temas más distintas temáticas todo siempre con la mayor profesionalidad los temas más distintas temáticas todos los que necesitan hacer en casa como un tema más�utico también está en casa o un buen peso o un poco más tonto pero también funciona salvo como un tema de los demás También me gustan los videojuegos. Es el que más vas a ver en este canal, pero también hay otro tipo de juegos a los que me gusta pasar el rato. Por supuesto, tema de acuereofilia también muy importante y desde luego mi pasión sobre todo es escribir libros con un aspecto científico, es de la forma en la que lo trato. Tendréis abajo en la descripción toda la información al respecto. ¡Suscríbete al canal!